Y en un primer momento, y como primer punto, y si bien la introducción, lo que advierte es que esta fiscalía de Cámara no ha tenido en cuenta el estado de inocencia que le corresponde en primer momento como primer verso en ejercer la acusación de señores de ultrapaso, el cual incluye un estado político de no culpabilidad respecto a los delitos que se tributen y por lo tanto, es decir, que el señores de ultrapaso no está obligado a demostrar su inocencia. Basta principalmente el argumento acusatorio en los dichos que formularan el señores de ultrapaso al momento de prestación declaratoria. Fueron parte de un derecho de defensa que le asiste y de ningún modo la declaración en esos términos tomados puede dividirse y tomar reglados que puedan ser valorados a los fines de hacer su acusación. Si en ultrapaso fue claro manifestar su inocencia respecto de los hechos y también fue claro el manifestar por qué sospechaba esta persona y será el elemento que los pondremos a continuación. Pero antes de ello, se debe recordar también que en virtud de la fiscalía de Cámara la acción es pública, que es el fiscal a través de también fiscalía de Intunson en el cargo de preparar, formular y sostener la delita acusación. El imputado tiene el derecho de defensa, puede argumentar determinados episodios, lo que no puede hacer y no se le puede exigir es que demuestre eficazmente su inocencia porque los recursos y los instrumentos con que posee la fiscalía de Cámara, en general los órganos encargados de la formulación de la acusación, son distintos de los que puede y de los que tiene efectivamente un ciudadano. Entonces, en base a este principio de inocencia, advierte también en esta defensa que la acusación en relación a los hechos se ha limitado a leer prácticamente testimonios que fueron producidos en este debate. Lo que no determina la acusación como sí lo tendría que hacer en relación a que tiene que ser una acusación acabada de los hechos y tiene que fundarse en prueba que lleve una certeza debido al estado procesal actual, como es el judicial, y manifestar. Porque los hechos, en primer lugar, de los que el sin imputado antrapaso es un abuso sexual con acceso carnal. Entonces, de la acusación no se advierte que dice o que se probara o que se manifestara cómo pasaron los hechos. No es obligación de esta defensa. ¿Dónde sucedieron? El límite temporal lo menciona, la data del supuesto abuso, pero distingue y es distinta de lo que realmente manifestaron los médicos. ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué? Todas las preguntas que deben ser expuestas y desarrolladas en hechos fundados en pruebas que hicieron en la certeza no fueron manifestados en esta acusación y pareciera que pasa su principal momento acusatorio dividiendo una declaración indagatoria abertida por trapazo en este debatón sin tener en cuenta y soltando las mínimas garantías constitucionales. Como esta defensa ya está acostumbrada, yo creo que ya lo he hecho en todo el transcurso de este proceso, intentará poner orden respecto de circunstancias que hace a la materialidad del hecho, a determinar efectivamente la fecha de cuándo se habría producido el acceso canal que le provocó la fisura a María la Rosa, qué circunstancias médicas van a surgir y qué indicios van a surgir a partir de lo que hablaron esas cuestiones médicas y a partir de eso, es decir, delineamientos procesales concretos y de hipótesis a determinar, empezaremos a examinar, en primer lugar, la prueba científica que lo puede llegar a vincular a un atrapazo, las pruebas testimoniales como así otros indicios probatorios que existen en la causa y que ficaría los azonallados. Evidentemente, las causales de la muerte, en concordancia, los dos medicofones se manifiestan que fue debido a un desgarro en el ámbulo que produce una fisura, lo que produce el ingreso de gérmenes, gérmenes que provocan una sepsis, sepsis que como enfermedad y patología propia empieza a ocasionar síntomas, síntomas que se fueron agravando y que posterior de la internación y de los tratamientos médicos, la paciente no puede superar. Entonces, hay un punto médico y hay novicio en los cuales la causa se direccionó determinar a los fines de sin concribir el lugar y el cómo que en la acusación no están especificado, la dada del acceso. Para ello, tanto el doctor Torres como el doctor Rudi, Suárez y Aguirre han sido concordantes y no como manifiesto fiscal de cámara llevarlo a 10 días, porque ninguno de los éticos dijo 10 días. El forense Ricardo Torres empieza a hacer una descripción horaria entre el desgarro, el momento en que el cálculo entre 1 y 2 horas en que habrían introducido los gérmenes, cuando se empieza a desarrollar la sepsis y desde que empiezan a producirse todos los síntomas hasta el síntoma de la insuficiencia respiratoria, que es la que tenemos nosotros como síntoma de referencia al momento de hospitalizar a la menor. Entonces, el doctor Ricardo Torres manifiesta que desde el acceso carnal hasta el desglace de la insuficiencia respiratoria, había aproximadamente 30 horas. Esto debido a un cuestionamiento acabado de parte del tribunal, en el cual fue manifestando paso por paso las horas y destacando la gravedad y la agresividad de esta enfermedad. Así lo dijo también el doctor Suárez, que dijo que la infección no tenía más de uno o dos días, lo dijo en esta sala de debate y manifestó textualmente. La vida del paciente se debate en horas. El doctor Rudy manifiesta que la infección no tenía una evolución más allá de 48 horas y la doctora Aguirre manifestó que la evolución de la enfermedad al momento de ella tenderla no tendría más de dos o tres días. Es decir, salvo lo manifestado por el doctor Kibori, que lleva y que contradice a todos los manifestados por los médicos profesionales antes mencionados, que lleva a una situación de data del acceso mucho mayor. Estos cuatro profesionales son contentes que fue entre uno o dos días. Porque ante este determinado hecho delictivo, no solamente no se detuvo a quien fue, sino que se metió preso a quien que no fue, se le atribuyó delitos que no eran, con pena accesorial también, sustrañéndolo y teniendo conocimiento que había niños, niños que fueron privados de su padre, niños que fueron privados de su casa, de su cama, de su escuela, de su ropa, de sus amigos y ha producido una gran infamia que descrédito, una gran deshonra hacia estas personas que lo han pagado con dolor y con libertad en que entiendo y espero que el tribunal así me entienda en virtud de las razones mencionadas y por esta ausencia de dolor en relación al abuso de personas que obtenen la absolución de María Luisa Salazar por el principio de la duda, siendo más descompreensivo si quiere, en virtud de la atribuidad del delito de abandono de personas por la no exigencia del elemento del doble. Nada más en la próxima.